hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo una breve reseña espero sea un vídeo bastante corto no se me desesperen y se queden hasta el final y se trata como pueden apreciar en el título sobre esta pomadita que la encontramos en el catálogo de arabella y es la de extracto de árnica que viene en una presentación de 60 gramos y viene en su envase de plástico de igual manera pudiera ser este cualquier otra pomada que contenga árnica ahorita les voy a mencionar esta que tiene algunos otros componentes que pues ahí entre mezclas herbales hacen que sea una pomada muy muy buena es arabella herbal de la línea herbal y pues en la parte de atrás hermosuras nos menciona las instrucciones de uso que es aplicar una cantidad considerable dando un suave masaje en forma circular procurando friccionar lo suficiente hasta que se produzca calor de tal forma que la consistencia de la pomada se torne aceitosa y fácil de deslizar sobre la piel no se debe exponer a ambientes fríos después de aplicada y se puede usar de una a tres veces en el día trae sus precauciones que es evitar el contacto con los ojos y las mucosas y no se aplique en heridas ni fracturas no se debe de aplicar en niños menores de 12 años ni usar durante el embarazo la lactancia hermoseras esta crema yo lo he usado con mis hijos un poquito más pequeños de igual manera no pasaría nada siempre y cuando pues el cuidado aquí es que los niños no se vayan a llevar la pomada a la boca eso es más que nada porque si de repente hay niños que pues pueden sentirla tocarse con las manitas y llevarse los dedos a la boca llevarse esta pomada a la boca y pues eso es lo que no se requiere pero yo mis hijos hasta de seis años han usado lo que es esta pomada y también se las he aplicado hasta en la frente en el famoso chipote cuando de repente se llegan a golpear y pues dentro de los ingredientes que llega a tener son petrolato trementina extracto de muérdago también tiene alcanfor guayacol salicato de metilo mentol y pues tiene también este algunas pinturitas para tornar la verde cita está hecho en méxico por lo que viene siendo pues los laboratorios de arabella y está pues esta marca registrada viene como les menciono así en su envase plástico y pues por dentro ahí como pueden ver se torna de un color verdecito yo ya tengo muy poquito contenido miren ya me voy a estar pidiendo mi próxima pomada porque como pueden apreciar si la usamos bastante si tiene esa consistencia como tipo mantequita como todas las pomadas de esta línea de arabella tienen ese tipo de consistencia aceitosa ojo cuando la apliquemos si este se puede manchar nuestra ropa se puede llegar a engrasar pero pues podemos protegerla poniendo encima si es una venda por ejemplo este si me la voy a aplicar aquí la muñeca que tenga un problema de alguna articulación un dolor muscular si me la pongo aquí para calmar esa dolencia pues me puedo poner una venda para proteger no sé quizás las mangas de mi suéter de mi chamarra o de igual manera si se la aplican en lo que es en la espalda en el pecho en el abdomen pueden poner un paño un trapito para este proteger su su prenda que traigan puesta y pues esta pomadita hermosura es que beneficios tiene porque la voy a utilizar porque la compraría bueno pues porque la es muy reconocida el árnica que pues es muy útil en lo que viene siendo para calmar algunas dolencias para desinflamar y pues esta pomadita de árnica que está en combinación con lo que es el muérdago que el muérdago es muy utilizado para controlar o calmar lo que vienen siendo los problemas de asma también para los dolores premenstruales para el reumatismo la artritis pues también en la árnica ayuda para desinflamar tanto golpes leves y también sirve como un analgésico también de igual manera para los dolores y como el muérdago que son los dolores menstruales articulaciones problemas musculares tanto como lo que pudiera ser en hombros cuello espalda los brazos las piernas de repente hasta en la frente hay niños que como les digo hasta uno mismo de repente te llegas a caer te pegas no sé te levantas de repente estás en tal en una silla por ejemplo en el baño no sé qué sé yo hermosuras de repente se pega uno con cada cosa hasta de repente también en lo que es los codos se llevan unos golpes en la vida verdad hermosuras y pues si se hacen los famosos moretones pues si te aplicas esta pomadita te va a ayudar a mejorar la apariencia esa que se queda toda fea verde y azul y que pues también es muy muy dolorosa hermosuras y pues esta pomadita tiene múltiples beneficios en lo que es en el catálogo anda entre 50 a 60 pesos quizás la podemos encontrar más económica por ahí en una botica creo que o en donde venden este productos así de naturales de remedios que son como tipo hierbas también podemos encontrarlas en esos lugares como les digo esta es una reseñita sobre esta de lo que es la marca de arabella que es la que yo utilizo pero de igual manera pueden conseguir alguna otra que sea de árnica pero pues no importa que no pertenezca a arabella ahora sí que no estoy promocionando la marca hermosuras y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes han usado la pomada de árnica en alguna ocasión para que la han utilizado o quizás hasta la tienen por ahí entre sus cosas porque si es un productito que al menos en la casa de un mexicano no debe de faltar y más aún cuando tienes niños cuando tienes niños porque es muy buena para los golpes y también inclusive para los deportistas muchos que les gusta jugar este quizás fútbol basquetbol y que se llegan a lastimar el dedo con el balón del baloncesto con él también este con el fútbol una patada qué sé yo y la bicicleta una caída pues este productito es un remedio efectivísimo hermosuras y pues de antemano mil gracias por haberme acompañado hasta el final espero les haya gustado esta breve descripción de esta pomada de extracto de árnica del catálogo de arabella déjenme saber en los comentarios si ya la han usado qué tal les ha parecido o qué pomadita de árnica han utilizado de qué marca o de qué laboratorio y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye